MENTIROSA 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 Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas ¡Fuera! Tan bonita que tú eres Coña tan linda y tan mentirosa Tan mentirosa, conmigo no puedo estar Que si te dejas de mentirar Yo te llamo para Salinas Tan bonita y tan mentirosa Conmigo no puedo estar Linda, linda que mentirosa Mujer mala y patetera Tan bonita y mentirosa Conmigo no puedo estar Que si te dejas de mentirar Yo te llamo para Colombia Tan linda y tan mentirosa Conmigo no puedo estar ¡Lenja! 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 Mentira, mentira, mentira que esto ya son Al fin de acá, mentirosa, conmigo no puedo estar Contigo, contigo no puedo estar Contigo, contigo no puedo estar Decía que me querías, decía que me adorabas Al fin de acá, mentirosa, conmigo no puedo estar Oye, que yo me pongo a mamá, que eres tú Mucho de mamá, que eres tú Al fin de acá, mentirosa, conmigo no puedo estar Linda, linda, que linda y mentirosa Mujer mala y pagadera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias!